...de la necesidad de lograr. Y creemos que con una letra que a partir del diálogo nosotros establecemos la confianza necesaria para transitar un camino común. No se puede establecer una relación a la gente de pareja sin confianza, no se puede establecer una relación entre amigos si no hay confianza, no hay amistad, tampoco hay confianza de instituciones, si no hay confianza no hay desarrollo institucional, tampoco hay desarrollo de una provincia si no hay confianza en lo público y lo que es nada. Y nosotros con mucha pasión por lo que hacemos, le decimos que estamos orgullosos desde que hemos transcurrido, en donde propusimos un plan de gobierno en el año 2007, que lo hemos ejecutado, que lo estamos ejecutando, y que nos hayan encontrado siempre con asiento y error regalado de la producción, al lado del interior del territorio y del interior de los australesinos. Y que seguiremos en el mismo camino. Cuando nosotros decimos, el cambio de la marcha, el cambio continuo, no es un ciclo global. Está hablando de la profundidad de que no se puede latirar la experiencia de un equipo que tiene, en algunos casos, más de 20 años que trabajar juntos para llevar adelante las propuestas. Por eso, os invitamos a ser perfectos. Muchísimas gracias.